El día sábado a la tarde, noche, se intenta interceptar una motocicleta en la avenida Arauz y el ocupante del vehículo evade el control policial y se da la fuga, provocando una conducción peligrosa y, bueno, por lo que es interceptado a poca escuadra del hogar y trasladado a esta sede policial. Cuando es interceptado también provoca un desorden en la vida pública, así que por lo tanto fue trasladado a esta sede policial y alojado aquí por infracción a los artículos 69 y 52 del Código de Falta. Esa misma noche, en la madrugada, a las 3 de la mañana, cuando el personal policial estaba patrullando la localidad, se recibe un llamado en 101 aquí, manifestando la presencia de un sujeto que se conducía en una bicicleta en el sector norte de la localidad. Inmediatamente el personal policial logra, luego de un breve rastrillaje, ubicarlo y al consultarse le ve que así en el sector no supo dar precisiones, por lo que inmediatamente fue también trasladado a esta sede policial y alojado por infracción al artículo 98 del Código de Falta, que es merodeo. Esta es una situación que a nosotros nos permite prevenir muchos ilícitos. Y finalmente alrededor de las 6 y media de la mañana, cuando ya se estaba produciendo la desconcentración de la salida del local bailable que hay en la localidad, una persona que estaba dentro del local provocó un desorden en el interior y lo trasladó también a la zona externa del local, por lo que fue aprehendido y trasladado a esta sede policial, también por infracción al artículo 52 del desorden. Las tres personas fueron conducidas en la mañana del día domingo a la ciudad de Belleville, donde quedaron alojados. Y hoy por hoy, ¿cuál es la situación de estas personas? ¿Ya han recuperado la libertad? Recuperan la libertad, han recuperado la libertad hoy al mediodía. Comisario, por otra parte, este fin de semana se viene el clásico de fútbol aquí en la localidad. ¿Cómo se está organizando el operativo para esto? Bien, como hablábamos recién fuera de cámara, como habitualmente se hace para este tipo de acontecimientos, es un clásico donde la rivalidad siempre está latente, se prevé un servicio, un operativo, acorde a las circunstancias, con un mayor número de efectivos y para poder tener una adecuada cobertura en el sector. Y, por supuesto, fuera del mismo. Aprovecho la situación para recomendarle a la población en general que lo haga y lo haga que concurra, que lo haga con total tranquilidad y que justamente vaya a concurrir a una fiesta y no lo empañemos con alguna acción ilegal o que nosotros tengamos que intervenir para que esto, en vez de ser una fiesta, sea un problema que nos pueda generar a nosotros o ellos tengan un problema a nivel policial.